Hola, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Jessica Jenny de Itacholula para servirles. Hoy les voy a contar sobre una noticia de dinosaurios. ¿Les gustan los dinosaurios? ¿Conocen algunos de ellos? Seguro que sí. A continuación les voy a mostrar unas imágenes que ustedes irán identificando. El primero que tenemos es este. ¿Ya lo observaron? Sí, muy bien. Miren, aquí tiene una gola ósea. ¿Saben qué significa ósea? Significa que está hecho de hueso duro. También contiene tres cuernos. Uno, dos, tres. Y estos están más largos que el de la nariz. También otra característica que es robustito, o sea, gordito. Este es un herbívoro. ¿Qué significa herbívoro? Significa que come plantas. Vamos con el siguiente. Pero antes de eso, ¿ya adivinaron de cuál se trata? Muy bien. Se trata del triceratops. Ahí tenemos su nombre. Triceratops. Muy bien, chicos. Vamos por el siguiente. El siguiente participante que tenemos por aquí también es un herbívoro. Ya lo reconocieron. necesita este gran cuello largo para alcanzar las plantas. Tiene una cabeza pequeña y tiene una gran cola. ¿Ya lo identificaron? Sí, se llama diplodocus. ¿Cómo se llama eso? Diplodocus. El siguiente que les voy a mostrar va a ser otro herbívoro que se parece al pasar. Se parece, pero no lo es. Este también tiene un gran largo cuello que les sirve para alcanzar las hojas de las plantas. Y tiene una pequeña joroba en la pequeña cabecita. Los dos están pequeños. Tiene unas largas patas. ¿Ya vieron? Las delanteras son más largas que las traseras. ¿Ya saben cuál es? Muy bien. Se trata del brachiosaurio. Brachiosaurio. Bien. Acuérdense porque después les voy a ir preguntando. El siguiente participante que tenemos por aquí tiene unas placas en el lomo. ¿Ya vieron? Estas son sus placas. Y en la parte de la cola tiene cuatro púas que les sirve para defenderse de sus depredadores. ¿Ya saben de cuál se trata? Del estegosaurio. Muy bien, chicos. Lo están haciendo muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos a empezar con algunos carnívoros. ¿Qué significa carnívoros? Significa los que comen carne. Este es el participante que tenemos por aquí. ¡Ay! Se ve algo feroz, ¿verdad, chicos? Tiene una espina dorsal aquí en el lomo. Sus patas delanteras son más pequeñas que las traseras. Su cráneo es como de un cocodrilo. ¿Ya lo vieron? Y su hocico es largo. ¿De qué dinosaurio se trata? Muy bien, del espinosaurio. 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 Muy bien. Vamos con otro. Otro que también es carnívoro. Y tiene una mirada muy audaz. Y su nombre empieza con la que caracteriza que lo caracteriza. ¿De cuál se trata? ¿Ya vieron? Si se parece a su nombre. Es muy veloz. Tiene sus garras curvas. Y cada que da un paso es de cuatro metros. Seguramente ya lo han visto en películas, ¿verdad? ¿De cuál se trata? La palabra del velociraptor. Veloz, ¿ya vieron? Viene de la palabra veloz, porque es muy rápido. El siguiente carnívoro que les voy a mostrar es un carnívoro muy feroz. Y seguro, seguro que este sí lo conocen. Miren, este es muy grande. ¿Ya vieron? Tiene sus muslos gruesos y muy musculosos. Sus patas delanteras, ¿ya las vieron? Están pequeñitas. Tiene una gran mandíbula y esos dientes feroces. Sí, seguramente ya saben que se trata del tiranorex. Muy bien, chicos. ¿Y cuál es tu favorito? ¿Sí? Si ustedes quieren saber más información sobre dinosaurios, de dónde se localizan, de qué tamaño fueron, cuánto pesaban, qué comían, si eran aéreos, si eran terrestres o acuáticos, ¿dónde los vamos a encontrar? Pues en diferentes fuentes de información, como en bibliotecas virtuales, bibliotecas físicas, donde hay muchos libros para dinosaurios, o también en revistas científicas, ¿verdad? También tenemos lo que son libros virtuales que también ahí pueden encontrarlos. ¿Y qué creen, chicos? Les tengo una gran noticia. Se descubrió un nuevo dinosaurio en México. ¿Cómo ven? ¡Qué emoción en nuestro país! Todo empezó en el año 2013, pero fue hasta hace poco que se descubrió que era una nueva especie. ¿Saben de cuál se trata? ¿Les gustaría ver esta noticia que encontré en internet? Sí, es una noticia que nos va a impactar. No sé si ustedes la conozcan, pero a continuación pongan mucha atención. Les vamos a ver. Noticia, en diferentes medios de información, publicaron un descubrimiento de un nuevo dinosaurio en México, conocido como un reptil muy platicador, al cual le pusieron por nombre Platolopus galorum. Era un herbívoro colosal, o sea, muy grande. ¿Dónde fue localizado? Pues lo encontraron en México, en el estado de Coahuila. ¿Quién creen que lo descubrió? Fue un paleontólogo mexicano llamado José López Espinosa, conocido como el pato. Según la información, se dice que José, caminando por sus tierras, se encontró unos huesos y le llamó la atención y empezó a escarbar con cuidado. Se dio cuenta que era muy grande, por lo cual llamó a sus amigos, que también eran paleontólogos, y juntos descubrieron este nuevo fósil. ¿Ustedes saben que es un paleontólogo? Son personas que estudian los esqueletos y fósiles. ¿Y qué herramientas usa un paleontólogo? Pues puede usar palas, pinceles, brochas, etc. Ustedes pueden observar estas herramientas en la imagen. Se cree que estos dinosaurios emitían sonidos fuertes, similares a los de una trompeta, para espantar a los carnívoros. ¿Ustedes han escuchado una trompeta? ¿Les gustaría escuchar un sonido de un tlátolopus? Pongan mucha atención. Pues muchas gracias, amiguitos, por su atención. Nos vemos a la próxima fin de la noticia. Adiós. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Les pareció interesante? ¿Les gustaría saber más sobre dinosaurios? Si se han encontrado en otros países, estos nuevas especies, incluso en México, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos del video. ¿Se acuerdan qué necesita un paleontólogo? Si necesita una brocha, picos, palas, ¿se acuerdan? En este caso voy a usar una brochita, como esta, para descubrir mi dinosaurio. También vamos a necesitar una bandeja que puede ser de plástico o de madera, que tenga arena, tierra o sal, dependiendo de lo que tengan ustedes en casita. También vamos a necesitar de dinosaurios como este. ¿Ya vieron? De este tamaño puede ser de plástico. Si no tienen dinosaurios, pueden usar otros animales que tengan. Muy bien, chicos, dejamos aquí nuestro dinosaurio y vamos a empezar a jugar a que somos paleontólogos. Tomamos nuestra brocha con cuidado, porque ahí dice que hay que descubrirlos con cuidado, ¿verdad? A ver si ustedes adivinan de qué dinosaurio se trata. Miren, ya salió la pata trasera. Esta es la delantera. ¿Ya se fijaron de qué se trata? A ver, muy bien, vamos a ver más para acá. Y así vamos a ir escarbando para saber de qué animal se trata. ¿Ya vieron? Tiene una cola larga. ¿Ya saben cuál es? No, ¿verdad? Pero aquí veo que tiene las patas delanteras más largas que las de atrás. Vamos a seguir con el cuello. Con el cuello. Ahí no aparece el cuello. Ah, sí, cómo no. Aquí está un cuello. ¿Ya lo observaron? Así tenemos que escarbar y ser pacientes para encontrar y ir adivinando de qué dinosaurio se trata. Ah, ¿ya vieron? Tiene una cabeza pequeña y un cuello largo. ¿Qué quiere decir? Que se trata de un herbívoro. ¿Ya vieron su jorobita? ¿Ya saben cuál es? Muy bien. Es el brachiosaurio. Vamos con el siguiente, chicos. Ya descubrimos uno, ¿verdad? Vamos uno. Ah, miren. Este tiene también patas. Pero miren. Este tiene una cola muy, muy larga. Vamos a ver dónde quedó la cabeza. Ah, y aquí está. Tiene un cuello largo. ¿Qué significa? Que es un herbívoro que come plantas de los árboles. Porque antes eran muy grandes. ¿Vieron su pequeña cabeza? ¿Saben de cuál se trata, chicos? Muy bien. Se trata de un diplodocus. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Ya lo reconocieron. Vamos con el siguiente. Miren. Vamos descubriendo aquí su cola. Sus patas. Se ve regordete. ¿Se acuerdan cuál estaba robustito? Muy bien. Aquí. Ay, ¿cuál animal será? A ver. Con cuidado. Ay, esa es una. ¿Cómo se llama esta que dijimos? ¿Se acuerdan? Gola. O también le dicen collarín. Y tiene unos cuernos. Ah, sí, ya sé. Ya sé. Y tiene su hocico que parece pico de perico y un cuerno en la nariz. Ah, ya se la vi. ¿Ya la vieron? Sí. Se trata de un triceratops. Muy bien, chicos. Ya vamos. Uno, dos, tres. Vamos con el siguiente. Por acá. A ver. De este lado. Tiene un gran muslo. ¿Ya observaron? Su cola. Ah, miren su cola. ¿Ya la vieron? ¿Quién tiene un gran muslo musculoso? Y tiene... Ah, ya vieron. Tiene las patas delanteras muy pequeñas. Ay, sí, seguro ya saben de cuál se trata, ¿verdad? Miren, aquí veo unos dientes afilados. ¿Ya vieron? Ay, esa cara de agresivo. ¿Se acuerdan qué animales? Sí, ya lo vimos bien, ¿verdad? Se trata del tiranorex. Vamos con el siguiente. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos con el quinto. Muy bien. A ver, ¿qué es esto? Ya estoy descubriendo unas. Una pata. Esa es la otra. Vamos a ver la cola. Ay, miren qué sobresalió. Unas púas. ¿Se acuerdan qué animal tenía unas púas? Uno, dos. Y del otro lado se ven las otras. Y vamos a descubrir el lomo. Ay, ¿ya vieron de qué animal se trata? Se trata de un estegosaurio. Muy bien, chicos. Van muy bien. Vamos con el último. Vamos a descubrirlo. Que sería el número seis. Muy bien. Ay, está raro. ¿Ya vieron? Tiene pelaje. Pelaje. Un dinosaurio. Vamos a ver. Y este es una cola. ¿Ya vieron su colita? Tiene una cola muy pequeña. ¿Ya vieron el colmillo este? ¿De qué se tratará? ¿Qué animal tiene colmillos? Pues puede ser un elefante. Ah, sí, miren, parece un elefante. ¿Ya lo identificaron? Ay, miren, aquí se ve la trompa. ¿Ya lo identificaron? Sí. ¿De qué se trata? Se trata del mamut. Oigan, chicos, el mamut es un dinosaurio. Vamos a investigar junto con nuestro papá si el mamut es un dinosaurio. Recuerden que podemos buscar fuentes de información en diferentes medios, ¿verdad? En revistas, libros, museos, si queremos saber más. Muy bien, chicos. Ahora les voy a mostrar lo que encontré en una revista. ¿Se acuerdan que les había dicho que se habían encontrado unos fósiles en el 2013? Sí. Aquí les voy a mostrar que se encontraron unos gigantes y que fue descubierto por un paleontólogo llamado José López, alias El Pato. ¿Se acuerdan? Ya vieron qué tan interesante es saber. A ver, recuerden que también podemos encontrar información en diferentes fuentes. Pero ahorita vamos a hacer un resumen. ¿Qué les pareció lo que hemos visto hasta ahorita? Bien. Vamos a hacer un resumen. Desde el inicio, ¿se acuerdan que había dinosaurios herbívoros, que eran los que comían plantas? Muy bien. Y que había dinosaurios carnívoros, que son los que comen carne. Muy bien. ¿Se acuerdan de la gran noticia? Miren, miren. Se llama Platolopus. ¿Se acuerdan del sonido que hacía este dinosaurio? Semejante al de una trompeta. ¿Verdad? ¿Dónde fue descubierto? ¿Se acuerdan? Pues en México. Muy bien, chicos. ¿Quién lo descubrió? Pues lo descubrió José López Mendoza, alias El Pato. ¿Qué necesita un paleontólogo? Necesita picos, necesita palas y todo eso. También podemos encontrar sobre estos dinosaurios que también tenían muchos colores para llamar la atención. Bueno, chicos, ya es hora de despedirnos. Recuerden que hay que buscar de los temas que nos interesen en diferentes fuentes de información. Salen en libros, revistas y museos. No se olviden visitarlos. Me dio un gusto estar con ustedes y espero que compartan esta gran noticia con sus primos, amigos, familiares, para que ellos también conozcan de esta gran noticia. ¿Les gustaría? Muy bien, pues me despido con ustedes. Soy su maestra Jessica Jenny de Itacholula, que vimos el tema sobre un nuevo dinosaurio descubierto en México. ¡Gracias!